Para cantar mi corrido Le relataré la historia de mi amigo por Fremont Tu nombre es Martín Montoya Amigo de corazón Nacido en Ciudad Juárez Ese es su pueblo natal Lo estimo por ser un trado Y no se sabe rasgar Somos cómodos hermanos Alegre y a todo dar También le gusta cantar Y muy bien lo sabe a este Cuando viene pa'l buquerque Compartimos deseo Él saca tu bajo sector Y yo saco mi acordeo Eres parte del conjunto Llamado invicto norteño Se sabe muchas canciones Muchos corridos también Y para que todos bailen Tocan las de hoy y de ayer Martín Montoya Martín Montoya te aprecio Y tu familia también Martín Montoya te aprecio Mi gloria siempre a su lado Es una dama entre cien Martín Montoya te aprecio Ya pronto se llega el día Seré padrino también Como poder olvidar Cuando yo te conocí Un encuentro musical Un encuentro musical Mi talento compartí Mi amigo Martín Montoya Eres amigo hasta el fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!